Es una persecución y balacera, la policía logró la captura de una peligrosa banda criminal en San Juan del Urigancho. Dos de los agentes estarían implicados en el robo a los escoltas del hijo de la presidenta Dina Boluarte. Fue una persecución de película. Son tres autos que escapan de la policía. A bordo van delincuentes armados que han abierto fuego en contra de los agentes. Las unidades han atravesado varias calles y avenidas encercado de Lima, Breña y El Callao, donde finalmente cayeron estos miembros de la banda criminal Los Fantasmas de San Juan del Urigancho. En esta persecución, la policía reconoció a dos sujetos que a inicios de año robaron las armas a los escoltas del hijo de la presidenta Dina Boluarte. Incluso teníamos ya información que algunos integrantes de esta banda delincuentes habían participado en el hecho donde asaltaron a dos efectivos policiales que brindaban seguridad al resguardo al hijo de la presidenta en enero. Sin embargo, ya los tenemos identificados a algunos de estos delincuentes. Uno es alias Flavio. Estamos trabajando en eso. La información es que incluso este delincuente ayer ha estado ahí y logra fugarse en el momento de la intervención. Esta banda delictiva realizaba sus atracos conectados en todo momento por videollamada. Eso se pudo comprobar ayer en plena persecución. Escuche usted cómo en esta comunicación reclaman a sus participantes ya heridos. La policía ya los había neutralizado. Los que hemos logrado detener y que han sido incluso heridos por proyectil de arma de fuego es Diego Santos Bonifaz Ceballos de 18 años alias Gordo Diego, Luis Enrique Serrano Guerrero de 20 años alias Quique y Omar Elías Guillén Díaz de 29 años alias Guille. Luis Enrique Serrano Guerrero alias Quique en 2023 participó en el robo a una pareja afuera de su condominio en Pueblo Libre. Los otros dos detenidos aún permanecen hospitalizados.